Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre la antena invertida. Seguramente hemos visto ya que en nuestra ciudad hay instaladas antenas de esta forma y nos preguntamos cómo es eso y queremos comprender los fundamentos. Hoy estaremos despejando dudas. El objetivo principal de una antena invertida es captar la mayor calidad de señal de un satélite que de una manera normal no pudiéramos tener por causa de que quizás tengamos un obstáculo frente a la visión del satélite, pudiendo ser este un edificio, un árbol o incluso una montaña. Entonces con este método lo que hacemos es que la señal del satélite llegue directamente a nuestra antena y rebote hacia arriba. De esta manera evitamos la obstrucción. Ojo, no siempre va a funcionar si el objeto que nos obstruye está muy cerca. Entonces de esta manera podemos evitar que haya interferencias por algún objeto o alguna montaña. Entonces comencemos con este ejemplo para entender mejor. Aquí tengo una antena de 90 centímetros. Con ella vamos a apuntar a un satélite. Lo que vamos a hacer es, aquí al frente tenemos un obstáculo. Es un árbol que impide que yo pueda captar la señal con buena calidad. Así que vamos a hacer la antena invertida, ok? Para eso vamos a aflojar los pernos de esta antena. Lo que voy a hacer es captar lo primero normalmente. Vamos a ver cuánto de señal se puede agarrar. Y luego vamos a compararlo con la señal de la antena invertida, ok? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que debemos obtener todos los parámetros del disk pointer y otros. Como la frecuencia, el skew y otros. Aquí tengo anotado el skew, menos 76. Así que vamos a desconectar este cable que viene del receptor. Y conectaremos este otro cable con el satpinder que vamos a utilizar. Lo enchufo. Y procedemos a girar a menos 76 que es, que ya lo hemos visto en la página del pointer. Menos 76, eso es más o menos 80. Si llegara ahí fuera 90, va bajando. 90, 70, 80, ok? Ahí cero. A la derecha positivo, ok? ¿Qué más vamos a tomar en cuenta? Vamos a ingresar el TP al satpinder. El TP que vamos a ocupar es el 11.040, horizontal 45.000. Ok? Yo lo tengo ya agregado en el satpinder. Luego elegimos el satélite. Aquí está. Ok. Entonces con estas consideraciones vamos a proceder a hacer la orientación de la antena. Para ello vamos a ocupar una inclinación de 30 grados. En el satpinder nos dio ya la dirección que es hacia allá. Por eso sé que ese obstáculo me impide un poco. Así que vamos... Está a unos 40 metros y tiene unos 20 metros de altura. Ok. Eso es el obstáculo. Giramos. La elevación de la antena. La elevación dice 30 grados. Para este tipo de antena se debe disminuir 24 grados. Así que... Como su LNB no es central, entonces está desfasado. Por eso se resta. Con esas consideraciones empezamos. Vamos a rectal. Ahí está. Ahí está. Estamos captando la señal un poquito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí captamos la señal. Les voy a mostrar... Aquí cuánto de señal hemos agarrado. Con la antena normal está... 41%. Ok, mis amigos. Ahora lo que quiero explicarles... La antena invertida en qué consiste. En que el brazo que está hacia abajo tiene que quedar hacia arriba. Para ello tengo que sacar estos pernos. Girar todo hacia arriba y volverlo a empernar. Ok. ¿Qué va a pasar aquí? Si el giro del LNB en antena normal está hasta este lado, cuando lo invierta va a ser para el otro lado. Pero en la misma dirección. Miren. Con este cable. El cable va para acá. Y cuando lo invierta el cable va a ir para el otro lado. Así, miren. Hacia el otro lado. Ok. Entonces procedo a girarlo este LNB para el otro lado. Miren. Ahí aproximadamente. Ok. Ese es el primer paso que hay que dar para invertir la antena. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta. Que los 24 grados que hemos restado cuando la antena normal para la inclinación. Cuando hagamos la antena invertida. Y esos 24 le vamos a sumar. O sea que. De los 30 grados que es la inclinación. Más 24 es 54 grados. ¿Verdad? La altura. Eso hay que tomar en cuenta en elevación. Entonces vamos a proceder a desarmar y armar la antena invertida. Para eso vamos a pausar el video. Ok. Aquí ya tenemos todo listo. Vamos a subir hacia arriba a buscar la señal. El SAT Finder emite un sonido al encontrar la señal. Así que por ahora me preocupo en mover la antena. Tomando en cuenta la altura y el giro del LNB que ya lo hicimos. La dirección nomás es la misma. Que no cambia. Ahí. Ahí. Ahí un poquito de señal. Otra vez. Otra vez. Ok. Por ahí está la señal. Así que lo vamos a ajustar un poco. Para que no sea más fácil. Seguimos ajustando. Ok. Por ahí es. Vamos a ajustar un poco más. Ok. Vamos a ajustar desde el otro lado también. Ok. Ok. Ok, ahí hay señal Tenemos que ir ajustando poco a poco para que ya no se mueva la antena Sino que quede más estable Para eso nos valemos de estos pernos y tuercas que tiene la antena Ahí vemos, la señal sigue un poco baja, está a 37 Seguimos ajustando los pernos Ya voy a ajustar de este otro lado también Muy bien Vamos poquito a poquito hacia los lados o hacia arriba Y miren como ha quedado Logrado captar Ya, igualmente la misma intensidad Lo cual quiere decir que invertido o sin invertir en este lugar Está llegando a la misma calidad de señal Y eso me quiere decir que los árboles que hay acá No me están impidiendo la calidad de la señal Que llega al plato Ok Eso sería mis amigos Hasta un próximo video Compartan este video Denle me gusta Comenten Y también pueden hacer sugerencias Sobre que video quieren que hagamos en los próximos días Mis amigos Fue un placer compartir este conocimiento con ustedes Hasta la próxima Abon craft 10 ¡Hasta la próxima! Gracias.